Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El bikini más caliente Y el gordito Más simpático Ese día Vamos a tener premios Vamos a A coronar Vamos a incentivar Como si tratase Del evento Más importante En el año El alcalde municipal En León Roger Gurdian Apareció en una rueda De prensa Anunciando el plan Verano 2020 Llamando a la ciudadanía Leonesa A disfrutar De la Semana Santa Cuando el país Enfrenta una emergencia De salud pública Por la pandemia De coronavirus Tras el anuncio Del gobernante municipal Usuarios en redes sociales Rechazaron La decisión De la municipalidad De exponer A la ciudadanía Entre más de 10 comentarios Se pudo leer El de Eduardo Berdocia Un médico nicaragüense Que reside en Guayaquil Ecuador País que ha visto Morir a sus ciudadanos Por masivos brotes De COVID-19 Los saluda Eduardo Berdocia Pasos Médico ecuatoriano Mitad nicaragüense Hago este video Con un profundo Sentimiento de tristeza Impotencia Y preocupación Por mi familia Que reside allá Aprovecho la oportunidad Para hacer una denuncia Pública Al señor Rogel Gurdian Alcalde De la ciudad De León Quien el día De hoy Ha realizado Una invitación A un masivo Genocidio En las playas De Poneloya Con la finalidad De festejar Semana Santa La situación En mi país Y sobre todo En mi ciudad Es drástica El sistema De salud Público Y privado Está colapsado Pacientes Que buscan cama Y no logran Ser atendidos E incluso Fallecen Sin una Abstención Médica Por su parte Dora María Tellez Ex ministra De salud En Nicaragua Dijo a este Medio de comunicación Que la invitación Realizada por el Gobernante De la ciudad Universitaria Es un delito Grave Por exponer A las personas Al peligro Tellez Piensa que Las actividades Que organiza El FSLN En la próxima Semana Santa Es para promover El contagio Del coronavirus Yo creo que El régimen De los Ortega Murillo Y todos sus empleados Pues en la alcaldía Como Gurdian En la alcaldía De León Están cometiendo Un delito Gravísimo De exposición De personas Al peligro Lo que están haciendo Es promover El contagio Del coronavirus En Nicaragua Con todas las actividades Que están realizando Y lo hacen Deliberado De manera que Es irresponsabilidad Criminal Y pueden ser Acusados Por delitos De lesa humanidad Por estar Exponiendo A las personas A un contagio Que puede resultar Mortal Todo ese plan De verano Que ha estado Impulsando Los Ortega Murillo En todo el país Y que también Se está haciendo En León Es un riesgo Enorme Para la familia En León Para Radio Darío Informó Francisco Torres Darío Noticias Debido Debido a los temores Debido a los temores Por el contagio Del coronavirus El alcohol En gel antibacterial Se ha convertido En un producto Preciado La necesidad De prevención Y en algunos casos El pánico Hacen que las personas Busquen comprar Tener Y usar Todo el tiempo Este tipo De productos El ingeniero Químico Ramiro Gallo En Chinandega Nos explica Que el gel No desinfecta Sino la cantidad Adecuada De alcohol Que contiene La preocupación Mayor Es porque La gente Piensa que el gel Gel es el que mata Y el gel no mata Es una condición Que uno le pone Al alcohol Para que sea Más maniobrable Que no se chorree Para eso Sirve el gel Nada más Entonces Hay mucha gente Que compra un alcohol Gel Le pone Un poquito más De agua Y saca dos litros Y te lo llega a vender Y la gente Lo compra Y a unos precios Exorbitantes Y está comprando Productos Que no sirven Para nada Por la demanda También aumentan Los precios Y se presenta La escasez Como alternativa Surge un comercio Informal Que ofrece Estos productos De forma artesanal Y sin la certeza De que estén Preparados Adecuadamente Yo le diría Que no compren gel Ahí Eso que andan En la calle Totalmente Que vayan A una farmacia Claro Que el alcohol del 70 Si verdaderamente Sirve de algo Si alcohol gel En la calle Que no se Ni que donde lo hacen Ni que concentración Tiene No llevan El alcohol Debe de andar Mínimo Dice la Organización Mundial De la salud De la salud De 65 Al 70% De donde mata Realmente Donde trabaja El alcohol Puro No trabaja Porque se evapora Muy rápido Y además Es muy agresivo Contra la piel Y todo Tiene que ser Entre 65 y 70 Donde se ha probado Que ahí Se controla Los organismos De la salud Recomiendan Que con el adecuado Lavado de manos Con abundante agua Y jabón Usted puede evitar El contagio De muchas enfermedades Incluyendo el coronavirus Pero también Son importantes Otras medidas Como evitar Participar en eventos Masivos Y quedarse en casa Darío Noticias Un anciano De 65 años Murió al impactar Con la parte trasera De una rastra Cuando iba A bordo De su motocicleta El camión Venía Él Se echó de Cruzada Para dejar la camioneta Ahí se echó de Métrica ¿Quién es el que Iba a engajar El motorizado Iba a engajar Sí Y se quedó De hablar allí Y fue El camión Todavía se salió ¿Verdad? Se ponió a golpearlo De Chinandega ¿Verdad? De Chinandega Hace el que se llama Para la moto Sí Entonces De allí fue Cuando Él se quedó De meter allí Fue cuando Él pegó En el camión El camión No lo chocaron En el que pegó Pegó solo atrás Sí ¿Porque ahí es donde Iba a entrar Él? Allí Aquí Le dice No sé si La Mercedes Le entregué La Mercedes ¿Y la entregué? Sí ¿Cómo se llama? Roger González No lo hemos visto Por esto nada Hasta hoy Que se da eso Sí, pero El del error es él Porque él No midió bien El camión ¿Cómo a quién le ocurrió? Sí, once y media ¿Cuál es su nombre? Jackson García El conductor El conductor del cabezal Fue identificado Como Silvio José García Oporta De 31 años De edad Circulaba de oeste A este En la carretera Frente al barrio Esquipulas Cuando Rivas Castellón Iba de oeste A este Y realizó un giro Indebido E impactó Con el remolque Al lugar Se trasladó El área de tránsito Ellos determinaron Que la víctima Provocó su propia muerte En lo que va Del año 2020 Diecinueve personas Han muerto En accidentes viales En el departamento De Chinandega La gran mayoría De víctimas Iban a bordo De motocicletas Para Acción 10 Katia Reyes Darío Noticias Privados de libertad Del centro penal De Apanteos Ubicado en el departamento De Santa Ana Se encuentran Fabricando alcohol gel Y productos de limpieza Que serán entregados A los elementos De seguridad Que brindan su servicio Durante la emergencia Nacional Decretada en El Salvador A causa del coronavirus Según el director general De centros penales Osiris Luna Es parte del proceso De rehabilitación De los internos Quienes buscan prepararse Para su reingreso A la sociedad La elaboración Del alcohol gel La elaboración De lejía La elaboración También De detergentes De limpieza Los cuales Estamos ocupando Para las diferentes Áreas administrativas Y el cual También está siendo Distribuido Para los agentes Penitenciarios Médicos Y todo el personal Administrativo Que está en cada uno De los centros Penitenciarios Los agentes Policiales Y elementos De la fuerza Armada Permanecen En las calles Del país Para verificar Que la población Acate la cuarentena Domiciliar Decretada por el Ejecutivo A diario Instalan Controles Vehiculares Con la intención De identificar A quienes traten De omitir La normativa El trabajo Se ha vuelto De alto riesgo Por el nivel De contacto Que tienen Con la población Incrementando Las posibilidades De contagio Yo considero Que en buena Hora Porque ahorita Si se necesita Estamos viendo Que en algunos lugares Pues está un poco Escaso Pero esto En realidad Vendría a favorecer La producción Diaria De alcohol gel Puede llegar A los 200 galones Durante los próximos días Los reos Iniciarán La fabricación De mascarillas De alta calidad Que también Serán entregadas A policías Y militares Enrique López Voz de América San Salvador Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través De nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias por ver el video.